Desde hace aproximadamente dos meses, todo el pueblo de Puerto Rico se ha unido a un mismo sentir y todos están pidiendo justicia para Lorenzo. La tierra clama, por la sangre de un ángel clama, porque descubran la verdad. Está llorando una nación entera y en todas las mentes tortura la espera. La tierra clama, por la sangre de un ángel clama, porque descubran la verdad. Está llorando una nación entera y en todas las mentes tortura la espera. La tierra llora hasta injusticia y muchas son las mentes que desquician por no poder creer lo que vemos en las noticias. Con malicia acaban la vida de un indefenso en tiempo extenso a resolver algo que obvio desde el comienzo. Pienso en el tiempo que este caso se ha tomado, no puedo evitar pensar que se han cruzado de manos, que en lugar de ser sensible y comportarse como humanos, estamos siendo como monstruos que un crimen ocultamos. No hay conciencia, intentan destruir toda la evidencia, que el caso esté en secreto como si fuera una ciencia. Por imprudencia matan niños adentro de su casa, que importa si hay tres o cuatro policías. ¿Qué les pasa? Este grito es furia, es como una advertencia. La tierra va aclamando por justicia con urgencia. Si en verdad hay interés, no hay espacio para paciencia. En este caso el sentimiento ha brillado por su ausencia. La tierra clama, por la sangre de un ángel clama, porque descubran la verdad. Está llorando una nación entera y en todas las mentes tortura a la espera. La tierra clama, por la sangre de un ángel clama, porque descubran la verdad. Está llorando una nación entera y en todas las mentes tortura a la espera. Es imposible pensar que un crimen así queda impune y que esta nube negra de la incertidumbre nos abrume. En las altas esferas la justicia se hace más ciega, mientras un pueblo sediento de verdad sigue a la espera. Actos atroces se ven en estos tiempos de animales y ese pobre niño ha sido víctima de criminales. Personas sin alma, escondiendo lo que se ve claro. Tratando con influencias, mantenerse en el amparo de una justicia que ciega y que mira hacia el otro lado. En un caso donde las incongruencias han brillado, donde están las autoridades. ¿Qué pasa con esto? Ya van más de 50 días y nadie lo preso. Ese pobre ángel no descansará hasta que se aclare, hasta que esto se acabe y que todos los culpables paguen. No hay razones que justifiquen el morbo de esta drama. Que ya salga la verdad, la flota y que se acabe el drama. Y la clama, por la sangre de un ángel clama, porque descubran la verdad. Está llorando una nación entera y en todas las mentes tortura la espera. Y clama, por la sangre de un ángel clama, porque descubran la verdad. Está llorando una nación entera y en todas las mentes tortura la espera. Yo soy boom, mitad hombre, mitad flow soon. A.U. West, lucky, 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 lucky. La tierra clama, por la sangre de un ángel clama, porque descubran la verdad. Está llorando una nación entera y en todas las mentes tortura la espera. Y clama, 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 por la sangre de un ángel clama, porque descubran la verdad. Está llorando una nación entera y en todas las mentes tortura la espera.